Hablar, que nos cuentes, porque vos has convidido con el flaco mucho tiempo, has competido y bueno, lamentablemente nos has dejado, ¿qué palabras tenés para él? Sí, la verdad que muy dolido, como todos estamos los que amamos y los que no amamos el automovilismo, porque se ha ido un gran referente, un gran ídolo, en el cual tuve la suerte de disfrutarlo mucho, de compartir muchas cosas y me guardo ese recuerdo. Dejó un sello inigualable el automovilismo como persona y como deportista. Sí, tenía un estilo muy particular, un apasionado de todo esto, que ha ganado carreras increíbles, en la que sin duda era un gran ídolo.